Tu trayectoria política Bueno, tengo aproximadamente 20 años en la política, inicié como política estudiantil en la facultad donde estudié, como presidenta de la sociedad de alumnos, desde ahí nos hemos desarrollado como regidora en dos ocasiones en el municipio de Durango, como diputada local y ahora en esta oportunidad como legisladora federal. Más allá de la política, ¿quién eres? Una mujer tranquila, pero siempre poniendo todo el esfuerzo para salir adelante. Tus objetivos en la legislatura En esta legislatura es cumplir con los compromisos que hicimos de campaña con el primer distrito de Durango, un distrito que requiere de todo el apoyo y que en materia legislativa habremos de desarrollar lo necesario para salir adelante. Tu reforma prioritaria Yo soy del sector obrero, buscaríamos el tema laboral que es importante para el desarrollo de mi estado. Reelección legislativa, ¿a favor o en contra? Bueno, este tema no puede ser de sí o no, pero se requiere de un estudio fuerte para poder determinarlo. Ya tenemos bastante tiempo en análisis y ahora nos tocará a nosotros tomar el tema, pero no es una respuesta de sí o no. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Quizá falta de información real hacia quienes representamos, pero esto puede cambiar si nos ponemos y damos un nuevo giro al trabajo legislativo. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Considero que sí. Es un esfuerzo que los diputados hacen en cuanto a lo que tienen que elaborar día con día y considero que es justo. ¿A quién le debes tu puesto? Al esfuerzo, al trabajo, a mi partido, a mi sector, pero sobre todo a los ciudadanos que confían en mi persona. ¿A qué político vivo admiras? Admiro a Peña Nieto por este esfuerzo tan grande que hizo de representarnos a México ahora como presidente electo. ¿Tres libros que marcaron tu vida? Tres. Cuentador de обычно. Cuentador de ella. Tres. Cuentador de ella. Cuentador de ella. Cuentador de ella. Gracias.